¿Sabes cómo lograr que el mercado laboral valore tus habilidades en el manejo de la tecnología? Certifícate en Ciudadanía Digital y demuéstrale al mundo tus talentos. Fácil, rápido, gratis, con cupos limitados y con validez nacional. ¿Quieres certificarte? Ingresa a ciudadaniadigital.gov.co y completa el formulario de registro. Elige el contenido de tu interés. Presenta la prueba, descarga tu certificación e impulsa tu perfil. Bienvenido a la nueva Ciudadanía Digital.